Pero no todo es tan lindo, de repente hay problemas. Cuando uno pasa por la Daniela de un Bustos, usted mira, hay varias personas que están ahí, hay ollas comunes, en fin. Son imágenes. En la Casa de Chile ahora están con los problemas en la casa. Siempre hay problemas en la casa. Usamos con don Jorge Olivos, ¿cómo está? Augusto Solor, que es el vocero del Movimiento Libre. Movimiento Linares. Saludamos también a José Pérez. ¿Cómo te va? Sí, bien, bien. Muy bien. Y un consejero regional por este lado, Rodrigo Hermosilla. ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Muy, mucho gusto también de saludarte. Gracias. Problema, problema. Pero yo no sé si hace tiempo que había problemas, porque es la sensación que tengo como usuario, que uno va a ese. Antes había muchas personas que me atendían en el pasillo. No sé, hace un mes andaba comprando algunas cosas que están por ahí. Y me encontraba que en el pasillo me di como dos vueltas. Me atendió una persona, después fui, lo encontré, volví. Pero no sé, como que había, hay menos gente. ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad la empresa está entrando en una disminución de personal. Nosotros desde la negociación anterior a esta, se han despedido alrededor de 2.000, 2.500 personas. A nivel nacional. A nivel nacional. Ya. Pero aquí también faltan el... Correcto. Porque hay menos gente, ¿no es sensación media o sí? Hay menos gente en los pasillos. Hay mucho menos, a ver, mucho menos. Cuando reciben la tienda abrió, habíamos dos o tres vendedores por pasillo. Por pasillo, claro. Ahora hay un vendedor por cada tres o cuatro pasillos. Ah, por eso es que uno no los encuentra. Correcto. Y es por eso que la gente tiene sobrecarga de trabajo y... ¿Se ha subido el sueldo o se ha mantenido? Porque el mismo trabajo hay que hacer el otro. La... La... Como le dije, lo que dice la empresa es que íbamos a ser menos, pero mucho mejor remunerados. Y en realidad somos menos, pero mucho mejor trabajados. Más, con más trabajo por la misma plata. Con más trabajo por la misma plata. José, ¿cuál es tu visión? Bueno, mi visión es... Bien compleja en este caso. Porque la compañía nos obligó prácticamente a ir a lo que es una huelga, ofreciéndole un 1%. ¿Un 1%? Un 1% fue la propuesta inicial de la empresa. Aproximadamente nosotros tenemos un promedio de 300.000 pesos. ¿El 1%? El sueldo más menos promedio de 300.000 pesos. O sea, estaríamos hablando de 3.000 pesos, imponible. Claro. Aparte nos estaban quitando 87 beneficios que ya habíamos ganado con las negociaciones anteriores, poniéndose el parche antes de la liga con la reforma que viene el próximo año. Ya. Y eso es lo que prácticamente nosotros nos convocó a salir a la calle, más que nada. Nos convocó a exponernos nosotros como trabajadores, exponernos a nuestra familia. Y es complejo. El complejo es el tema de la huelga, porque toda la gente entiende, tiene más conceptos de la huelga. La huelga, nosotros estamos en este momento desvinculados a la compañía. Nosotros no tenemos ningún vínculo. En cambio, un paro es muy diferente, porque ellos siguen trabajando, siguen recibiendo su sueldo, nosotros no. Ya. Claro que es difícil, porque la ciudadanía misma no entiende, se molesta porque quiere comprar algo, no va. Y eso es complicado porque la gente empieza a perder la familiaridad que tiene y se va a comprar a otra parte y se queda comprando en el otro lado. Bueno, don Rodrigo, usted conoce más o menos el problema, ¿cómo lo ve? ¿Qué ve la tocoyona este entierro? Ese, ¿cuál es? Coherente con lo que yo siempre he sostenido. Yo he sostenido en el tiempo que las autoridades, los servidores públicos, los actores políticos, no solo tienen que estar cuando se corta la cinta y cuando se inaugura el consultorio o el agua potable rural. No solamente cuando se inaugura la sede social o el pavimento. También hay que estar cuando la gente tiene complicaciones, cuando la gente tiene angustia, cuando la gente tiene pena. Aquí hay ocho mil, poco más de ocho mil personas en Chile, de chilenas y chilenos que están pasándolo mal. Y más de cien personas que en Linares lo están pasando mal. Y ahí hay que estar. Yo fui donde ellos a decirles, mire, ¿en qué puedo ayudar? ¿en qué puedo servir? Si para algo sirvo, estoy disponible. No soy candidato a nada, no tengo ningún interés detrás de esto, solamente cumplir mi función de servidor público. Y decirles, mire, si en algo puedo ayudar, yo estoy disponible. Y es así como hemos podido recorrer. Esto que hace Raúl es muy importante. No ha habido cobertura nacional para esto. Esta es la pelea de David contra Goliat. De David y Goliat. Están luchando contra el imperio. Un puñado de trabajadoras y trabajadores chilenos contra el imperio. No hay cobertura en los medios de comunicación. Esta es pincelada. Esto que usted hace aquí es requeta importante. Porque a través de esto ellos pueden sociabilizar con la comunidad su movimiento. Y esos son matices que para ellos son importantes en este minuto. Vamos a entregar, en un rato más, nos trasladamos a Talca. Allá están los trabajadores de Sónima de Talca, el bucero, la directiva. Y le vamos a entregar una carta al intendente, representante de la Presidenta de la República, que reciba, por lo menos, la misiva con las inquietudes que ellos plantean. Entonces, es un movimiento justo por sus demandas, por sus derechos, por la dignidad. ¿Por qué la olla común que tienen? Porque a veces se pone uno a pensar, voy a mi casa y como tranquilo. Es que no es la idea. Nosotros nos tenemos que mantener, como si estuviéramos trabajando, cumpliendo horario de trabajo, fuera de la tienda, fuera del recinto de la compañía. Y para nosotros es complicado, para muchos, ir a nuestras casas. Nosotros dos venimos de Panimá y a trabajar a Sónima. Ah, y ahí, sin estar trabajando, iras, vueltas, todo. Sí, entonces, es medio complicado para nosotros. Y es por eso que se tiene que hacer la olla común, porque no podemos abandonar el fronti de la tienda. Tenemos que estar ahí. Y mantener la olla común es medio complicado también, porque nosotros no podemos estar sacando de nuestras casas la mercadería que es de la familia. Entonces, tenemos que buscar los recursos. ¿Y de dónde se busca eso? Bueno, en un principio nosotros tuvimos que hacerlo, pedir moneda, pedir que nos cooperan con alguna moneda, con un billete, algo. Hemos vendido helado en la calle. Y eso le pedimos a la gente, que si nosotros estamos en la calle, nos coopere con algo. O sea, si andamos vendiendo un helado, que nos compren un helado. No queremos que nos regalen la moneda. Queremos que ganaron la moneda. Y que nos entiendan que no es por nuestro gusto estar ahí. José, para ti ha sido también difícil, me imagino. Sí, sí, difícil. Con dos niñas es medio complicado el tema. Pero voy a estar fuerte con mi postura. O sea, yo desde el momento que dije, no voy a aguantar que se rían de mí ni de mi familia, voy a salir a la calle a protestar. Es complejo, es complejo el tema de repente, con niños chicos, no tener el sustento que llevar a la casa. Pero aquí estamos. Estamos, como decía don Rodrigo, en una lucha muy grande. Y hemos sido un precedente. Y se agradece todo el apoyo que hemos tenido de la comunidad. Tanto de los sindicatos que nos han apoyado, como ha sido el ICI, nuestros compañeros del sindicato ICI. Los de CCU también nos han acompañado harta gente. Se ha parado a dejarnos agüita, que también se agradece bastante, bastante. Y bueno, invitarlos esta noche. Esta noche tenemos una velatón. Una velatón como protesta. Nosotros hemos sido muy pacíficos para protestar. Entendemos que la compañía no ha puesto de su parte para solucionar los problemas de la gente de Linares también. No tienen centro de pago, por ejemplo, CMR. Siendo una compañía tan grande, deberían haber tenido un plan de contingencia. Y a no entrar, pues. A no entrar el día... ¿La empresa está cerrada a 100% ahora o no? Sí, ha estado desde el primer día de huelga. No hay atención a público. Bueno, ¿qué salida se le ve a esto? ¿Se verá la compañía o no? ¿Cómo la ven? ¿Usted tiene alguna percepción? La compañía en estos momentos espera que nosotros bajemos la huelga. Nosotros entremos a trabajar el día jueves, el día 24, que es el día 16 de la huelga. Nosotros estamos con una postura bien firme a no entrar para poder negociar, porque no es justo que la empresa no haya ofrecido un porcentaje después de que nos ve tan afligidos, no esté bajando el porcentaje. A ver, pero tenía el 1% ofrecido, ¿ustedes pedían cuánto? Nosotros pedíamos un 8% más el 2% de IPC. Ya, o sea, estamos hablando del 10% contra el 1%, ahí estamos, harto lejos están. Claro. ¿Se ha acercado algo o están todavía tironeando muy lejos? La empresa nos puso en la mesa, antes de salir a lo que es la huelga, antes de salir a la calle, nos ofreció un 5% de reajuste, más IPC y un bono de término de conflicto entre 50. O sea, llegó al 7. Al 7, pero sí nos quitaba los 87 beneficios que ya teníamos nosotros pactados. ¿Y qué ejercicio, qué beneficios hay? Beneficios, por ejemplo, días proporcionales que ya habíamos ganado, por ejemplo, maternidad que también se habían ganado unos beneficios por negociaciones anteriores, los recargos en días domingo nos estaba quitando, nos estaba bajando solamente lo que es la ley, o sea, igual venía siendo buena en lugar la que nos bajaban en beneficio. Bueno, esperamos que esto se arregle pronto. Bueno, le agradezco haber venido a estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted y a usted para dirigirnos a la comunidad linarense y reiterar la disculpa por las molestias causadas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros hacemos nuestro corte y volvemos para seguir. Así que ustedes, muchas gracias, don Rodrigo, gracias por seguir. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.